hola amigos como están soy alex espero que se lo estén pasando bien les quiero agradecer sus suscripciones sintonía preguntas comentarios likes y todo lo demás en este momento estamos con una 2006 honda element y lo que les quiero mostrar que el dueño de este carro me lo trajo y me dijo que andaba un ruido andaba un ruido en la llanta de enfrente del pasajero entonces me dijo que se lo chequeara entonces a primera vista vi que esto le faltaba las dos tuercas que tiene que no se nos terminaron de quebrarse están bien flojas y esos tres pernos se quebraron y las tuercas pues se perdieron entonces por eso es que andaba haciendo ese sonido de traqueteo verdad gracias a dios no se les afó la llanta en el la carretera que tengan mucho cuidado siempre revisen los tornillos de la llanta siempre que vayan a su trabajo a un viaje largo o no más a la tienda a comprar porque pueden quedarse parados entonces siempre nada que se atrean chequear los tornillos que hay bien peligroso entonces lo que vamos a hacer es pues quitar la llanta terminarla de quitar y una vez que ya terminamos de quitar eso entonces miramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok estamos adentro entonces vamos a vamos a quitar el disco ok, en primer lugar vamos a tirarle DW40 aquí ok, y luego le vamos a poner dos dos tornillos acá, 10 milímetros y luego vamos a vamos a apretar esos tornillos para que el disco salga, ok, luego nomás este, le pegamos a estos pernos para adentro cuando saquemos el disco y ya pues los cambian, los cambiamos rapidito, verdad, eso es lo que vamos a hacer y y y y y y y y Ok. Vamos a quitar el caliper, y como vamos a quitar este caliper, vamos a quitar este tornillo y a quitar el de abajo también, ese. Ok. Son 12. Entonces, en vez de esos tornillos que les mostré, vamos a quitar el caliper. El tornillo grande, el caliper, los dos tornillos grandes, y vamos a bajar el caliper completamente. Y este, un matito. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Entonces, estos dos tornillos podemos quitar el, podemos enfocarnos en quitar el disco. Estos son los tornillos que sacamos. Estos son 17 milímetros. Estos son los tornillos. Y listo. Y listo. ¿Si? Bueno, vamos a ver. Y listo. Vamos a quitar el cáliter. Okey. lo vamos a poner a un lado y ahí es donde sacamos el el disco ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a apretar esto. Gracias. 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 Llegó la hora de poner el caliper. Ok. Vamos. Vamos. A apretar los. Las tornillas de los caliper. Vamos. Vamos. A. No. Así. No. No. Apretar los. sonido del cáliper hoy ok vamos a apretar el otro tornillo de abajo ok ya estamos ahí vamos a poner estos tornillos de acá que tienen que oh vale bueno estos son los tornillos donde están donde se sacan están como flojos otra parte que vamos a cambiar así que bueno para dejar esto bien vamos a quitar esto otra vez ok vamos a hacer esto bien vamos a dejar estos tornillos adentro también porque si no los dejamos adentro se me van a perder y como les dije desde hoy vamos a tener que andar buscando esos tornillos ¿verdad? ¿verdad? entonces por dejamos estos tornillos adentro y y y y y y y y y vamos a poner uno vamos a poner uno vamos a poner el caliper vamos a poner el caliper vamos a poner el tornillo de 7 milímetros abajo vamos a apretar el caliper vamos a apretar el de arriba ok ahí están ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar esto a la basura estos pernos porque esos pernos como que ya no van a servir ahora lo que voy a hacer va a ser cuando ya ponga el carro abajo voy a voy a apretar esta tuerca la tuerca del eje principal es 35 milímetros el dado que ustedes tienen que utilizar ok 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 ahora vamos a hacer va a ser apretar esta 35 milímetros 35 milímetros oh no cuando estuviera bajo decimos ok ok ¡Suscríbete! 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 Ustedes miran como se mueve, ¿verdad? No se tendría que mover así. Ok. Entonces... Lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a... A alinear el ring. Ok. Una vez que el ring esté bien alineado. Entonces lo vamos a... Lo vamos a poner bien. Ok. Entonces vamos a hacer ahorita. Y... Pero este video ya concurrió aquí. Espero que... Pues... Les guste. Por favor no se les olvide de suscribirse a mi canal. Dejar un comentario. Dejar un like. Una pregunta. Todo lo demás. Les agradezco mucho por su citamilla. Cuídense.